Ana Botín, presidente del Banco Santander, deja de compadrear con el PSOE y le planta cara a Sánchez. ¿Qué es lo que está pasando, don Roberto? ¿Por qué la presidenta del Banco Santander le está plantando cara a Sánchez y ya no está compadreando? Porque, claro, iban juntitos de la mano mientras le convenía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primer punto, no me lo creo. Esto es un brindis al sol de la señora presidenta. La señora presidenta ha estado, su padre también lo estaba, hombre, su padre, que en paz descanse, llegó a decir que el indigente mental Rodríguez Zapatero era el mejor presidente que había tenido España desde los Reyes Católicos. O sea, que ya te puedes ir por donde va la familia. Luego, esta señora es una feminazi total y absoluta. Las ha defendido por arriba, por abajo y por el revés. Así que, realmente, yo eso tengo que verlo. Y, como dicen en mi pueblo, que somos muy leídos porque soy de Salamanca, el movimiento se demuestra andando. Entonces, señora Ana Patricia, que, por cierto, en los cinco años que lleva, he estado viendo las cifras, el valor de las acciones suyas, ¿eh?, se ha quedado en menos de la mitad en los cinco años que lleva el sátrapa. Bien, pero para creerme eso que usted le está plantando cara, lo primero que tiene que hacer es cerrar el país, ¿eh?, y dejar de darle créditos a la sexta. Y mientras no vea que usted va contra el país, en serio, y coge al armenio este y le dice, oye, muchacho, se ha acabado lo que se daba, ¿eh?, yo no me creo nada de esta señora.